PZ Predators realizará un tour en la cancha de la Escuela La Flor de Uvita. Grupo de norteamericanos tienen un equipo para jugar fútbol americano en la comunidad este día 29 de agosto. El PZ Tour, vamos para la comunidad de Uvita, a la Escuela La Flor de Uvita, vamos a usar la cancha de ellos. Hay un grupo de norteamericanos que tiene ahí un equipo de softball y hemos tenido un acercamiento a ellos. Entonces, vamos a llevar el fútbol americano a esa comunidad. La gente está invitada a participar, el comité escolar los estará recibiendo para esta actividad y el objetivo es llevar a la gente de los cantones cercanos de Pérez Celedón este deporte. Básicamente es llevarle a la gente de los cantones cercanos a Pérez Celedón y de la zona sur el fútbol americano. Entonces, es una práctica, es un entrenamiento común y corriente, solo que en la comunidad de ellos. En este caso, como hay bastantes norteamericanos, pues muy probablemente los incorporemos al final de la práctica. Hagamos una, hablando en buen tico, una mejenguita. Es una práctica e incorporarán a estos norteamericanos que son jugadores de softball para participar en dicho entrenamiento. Además, el día 30 de agosto será el primer entrenamiento nacional en conjunto entre dos equipos de fútbol americano y vendrán las jugadoras de Pérez Celedón Angels para también promover el deporte en San José, en la Sabana, el día 30 de agosto desde las 9 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!